Caminando por ti Caminando por ti Caminando por ti Caminando por ti Porque tu amor ha reemplazado mi dolor Abba, te amaré por siempre Abba, te amaré por siempre Porque tu amor ha reemplazado mi dolor Abba Nadie puede comparar a mi Padre Celestial Porque yo vivo en un paraíso de flores y de pájaro tinto Me dio mi forma de pensar, ahora puedo disfrutar De la hermosura de una vida pura sabiendo que soy nueva criatura Es algo increíble Vivir y siendo libre Nunca me olvidaré Abba, te amaré por siempre Abba, te amaré por siempre Porque tu amor ha reemplazado mi dolor Abba, te amaré por siempre Abba, te amaré por siempre Porque tu amor ha reemplazado mi dolor Abba Abba Te amaré por siempre Abba, te amaré por siempre Abba Abba, te amaré por siempre Abba, te amaré por siempre Abba, te amaré por siempre Porque tu amor ha reemplazado mi dolor Abba 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 Gracias.